Hola a todos y a todas como están yo muy bien porque vamos a hablar sobre un tema algo turbio que vino de una comunidad muy parecida a la nuestra de countryball que es country humans bueno el tema es de bueno se le puede llamar videos de countryball según teniendo amor entre países lo digo así para que no me tumben el video aunque no puedo ganar dinero todavía pero ahora si comencemos con el video pero antes dale like y suscríbete para comenzar antes de todo country malvinas subió un video hablando de este tema los créditos y el video en la descripción hablando de este tema la verdad hace tiempo quería hablar de esto pero antes no subía estos videos y sólo de mapping pero estos videos son muy inspirados por country humans porque hay la comunidad que su comunidad hacen fan arts de países teniendo el amor pero yo no estoy diciendo que todos son así pero bueno pasa que algunas personas les gustó esto y subieron estos videos bien randoms algo interesante es que los que subían este contenido usaban countryball que casualidad no creen pero bueno si quieren apoyar esto de parar esto pueden usar el hashtag nomas gogogo si quieren xd bueno mi gente la conclusión para este video es que seguro esta idea vino de country humans y que esto está haciendo ver mal a la comunidad de countryballs y este contenido está bien para los bajeros xd pero bueno gracias por ver mi gente y por llegar al final de este video unos saludos a si quieres un saludo comentalo y ahora sí que mi gente xd